Bueno, esta vez os vamos a enseñar cómo trabajar el tumbado, ¿vale? Que en este empuje que estamos dando al canal de YouTube de Leal Khan es una de las cosas también básicas, el que el perro se eche. Entonces aquí tenemos a Selly, muy bien, está muy atenta. Yo soy Enrique Solis de Leal Khan, entonces, ¿qué les decimos? Dentro intro. Bueno, en este nuevo empuje que estamos dando al canal de YouTube de Leal Khan tenemos aquí a Selly preparada ya y de hecho echada, pero le vamos a enseñar nosotros cómo trabajarlo. En otro vídeo os hemos enseñado cómo trabajar con luring, que os voy a recordar cómo era. Nosotros le guiamos, ponemos el refuerzo por debajo y bajamos el refuerzo. Era tan sencillo como eso, pero para poder meter la señal, nosotros lo que hacemos es, cuando ya estamos haciendo ese movimiento, nosotros podemos decirle la señal, échate y empezar a meter el movimiento. Ella ya lo sabe hacer, ¿vale, Peque? Hasta que nosotros tuviéramos ya construida la señal, Selly, échate, bravo, en la señal verbal. Pero os vamos a enseñar cómo trabajar con otro ejercicio, ¿vale? Que es un poco diferente y le vamos a guiar de una forma diferente, ¿vale, Peque? Nosotros la comida se la vamos a pasar por debajo de la pierna, pero luego lo que vamos a hacer cada vez más es ir bajando la pierna un poquito más para que el movimiento que tenga que hacer sea bajándolo directamente por debajo de nuestra pierna y el pasar por debajo haga que directamente tenga que echarse como está ahora, ¿vale, Peque? Así podremos trabajarlo con un movimiento diferente para que nuestro perrete aprenda a echarse. Esperemos que os guste. Ya nos diráis si os sale. Gracias, Selly. Gracias.